MÚSICA 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 Después de nuestro trekking por las montañas del norte de Albania y de relajarnos unos días en la costa albanesa, volvimos a la carretera para continuar nuestro viaje por este país tan interesante. MÚSICA 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 ¡Suscríbete al canal! Ya que nos quedaba de camino, hicimos una parada express en Cruje, una ciudad con un bonito y antiguo casco urbano de la época del Imperio Otomano y un castillo con más de 600 años de historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no sabéis el calor que hace? Yo creo que estábamos alrededor de unos 40 grados, con lo cual hemos llegado a Tirana, pero hemos tenido que retrasar la visita porque hacía tanto calor que hemos tenido que ir a un bar. Y después, cuando ya estaba un poco más fresquito, a las 4 y media, nos hemos acercado para descubrirla. De la que entrábamos a Tirana con el calorcísimo que hacía, hemos visto un acuapar de estos enormes con toboganes y todo. Hemos dado mil vueltas para ver si había alguna opción de que Cusco quedara a un borde y lo estuviéramos vigilando. Pero como no, y eso de viajar con perros así, nos hemos quedado sin acuapar. Tenéis que haber visto a Eduardo, el berrinche de niño de 5 años que se ha pillado. Así que nada, para la próxima parada tendremos que buscar un acuapar porque Edu se ha quedado con muchas ganas. Estas son las cosas que pasan por viajar con un peludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo día en Tirana visitamos el Bunker Art, un antiguo búnker de la época comunista, hoy reconvertido en un museo con recreaciones, galerías de arte... La verdad es que nos gustó mucho, ya sabéis que este tipo de lugares nos encantan. La verdad es que nos gustó mucho, ya sabéis que este tipo de lugares nos encantan. La verdad es que nos gustó mucho, ya sabéis que este tipo de lugares nos encantan. Después de visitar este curioso lugar pusimos rumbo al lago Ogriz, que comparte frontera con Albania y Macedonia. La ciudad más interesante del lago se encuentra en el lado macedonio, por lo que hacia allí nos dirigimos. Pero cuando nos acercábamos a la frontera vimos una cola que fácilmente nos llevaría más de una hora. Y además, recordando que nos habían obligado a sacar un seguro adicional la última vez, decidimos dar media vuelta y quedarnos a disfrutar un par de días del lago, pero sin salir de la parte albanesa. ¡Suscríbete al canal! 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 La mañana, digo, el atardecer ha llegado Y es que llevamos todo el día de carreteras Ahora mismo estamos en el corazón, en el interior más puro de Albania Y llevamos todo el día conduciendo por carreteras que cambiaban entre un estado terrorífico A un estado excelente en cuestión de minutos Así es Albania, tienen carreteras, las van reparando cuando tienen dinero Y tienen tramos muy buenos, recién inaugurados, perfectos Y tramos horrorosos, malísimos, malísimos Así que eso hemos hecho hoy Conducir, conducir Bueno, también hemos parado en un bar de camino Nos hemos reído un montón con la camarera porque intentamos comunicarnos Pero no tenía ni papa más que de albanés Y ahí estuvimos echando unas risas con el Google Traductor Intentando decir en otro idioma para que el otro entendiera Pero nos entendimos realmente dos frases y el resto fueron risas Además hoy ha sido un día un poquito más así Porque Rocío ha tenido migrañas, dolor de barriga Que es también un poco lo malo de la van life Que a veces no se cuenta Y sobre todo cuando tienes mucho tiempo ya viajando Pues de vez en cuando tocan un par de días malos O ya se ponen malas, yo me pongo malo Y es un poco rollo Porque no es lo mismo que en tu casa O tus amigos o tal Que bueno, te vas a hacer un plan por ahí Es diferente Aquí si te toca un par de días malos Estás en un país extranjero No entiendes muy bien Estás cansado Tantos días en la furgoneta Viajando Pero bueno La vida es oci Tocan días mejores y días peores Como en todos lados Nos hemos acercado a Sotira Donde hay una cascada Que a ver si hay agua Porque lo que veis ahora mismo Donde estamos ahí atrás aparcados Que es donde vamos a pernoctar hoy Es un río Y como veis agua a agua no trae Así que bueno Hoy dormiremos aquí Y mañana descubriremos si la cascada es tan guapa Como hemos visto en las fotos O si nos llevamos un fiasco total ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!